Una selección de material increíble con esto. Esto es impactantes peleas entre deportistas. En el rugby inglés sucede una pelea increíble. O sea, hay un tipo que agarra a otro y le pone un combo a vista y paciencia de todo el estadio, de toda la cancha del arbitraje. Arriesga con una tremenda suspensión en su disciplina. Ojo con esta imagen de alto impacto. Ponga atención, mire. ¿Cómo se siente esto? Esta opción, la verdad es que ha dado la vuelta al mundo y... ¿Y esto acá ya son? ¿Cantote por bueno? La tensión se la lleva finalmente en la pelota, en el juego. Como que la gente al principio lo cachó, pero hay muchas cámaras que captan al momento. Mira, el juego sigue, la pelota avanza. En el rugby se puede patear hacia adelante. Y vos, vamos a ver lo que sucede como en el segundo plano. De pronto... ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! Pero... Ese jugador, ese jugador del campeonato, Lila, toma a su colega de protección... La camiseta blanca, lo toma del pecho y le pone un combo en la cara y lo noquea. Y dicen, no, ahí se mete todo. Pero ya en la metida de todo, simplemente no pasa nada. Es que... Aquí se genera una batadora impresionante, porque las cámaras... ¡Chuu! Se llenan la brota, pero hay muchas cámaras que lograron captar el momento. Toma, hay una que se ve muy clara, es muy diferente, es muy heavy. ¡Oh! Ahí le pone uno, ahí lo bota y luego mira, lo toma el ataque. ¡Oh! Y el jugador arriesga ocho partidos de suspensión debido a esta golpiza. Lo que pasa es que el rugby te porte muy violento en términos de roces, pero ese tipo de situación está penado por el rugby. Tú eso no lo puedes hacer y menos si el tipo está en el suelo. Porque además lo golpea contra el suelo, el tipo está botado y hasta ser inconsciente. Pero se da mucho también, en el Mundial se dio lo del mordisco, o sea, se da aquí en estos deportes, pasan así como eventos que son medio complicados. Ahora, esta noche, esta noche, 8 fechas de suspensión de rega. Lo que apunta la paca es súper importante porque claro, en el Mundial pasan cosas del mordisco Luis Suárez, en el boxeo pasan cosas. Pero esta noche les traigo una selección de impactantes peleantes y deportistas de distintas disciplinas. Incluso de badminton, ¿y no puedes decir de badminton? Eso se dio en Australia, en el rugby australiano, en el fútbol australiano, que es muy similar al rugby. Sí, es parecido. Pero lo que pasa aquí es que uno de los tipos simplemente pierde la conciencia, enloquece en la cancha y comienza a ahorcar a un contrincante. No, ahorcando. En su defensa después, él dijo, yo nunca lo quise ahorcar, nunca lo quise ahorcar, júzguenlo ustedes. Vean las siguientes imágenes, atención, mira. Pero, weón, demasiado descontrol, weón. O se sale muy lejos. Esta victoria es bien impresionante, es bien similar al fútbol americano. Brian Lee, fue suspendido, cuatro partidos luego hay que intentar ahorcar a Drew Tuch-Petri. Pero le lo tiró a piso. No, lo tiró a piso, pero luego, mira. Ya, pero marcando, weón. No lo quise ahorcar. Mira, y no lo puede. Oye, pero espérate, pero a piso de nada, porque vimos la jugada, se nos fue nomás. Se calentó, claro. Algo se tienen que haber hecho en un minuto previo, pero luego... Oye, no lo suelta. El tipo que está abajo en un momento le alcanza a suplicar y le dice como, suéltame. No, no lo suelta, no lo baja. O sea, la única alternativa es que se ha declarado loco, que se haga pasar por loco, diga, no lo quise ahorcar. Pero, oye, un segundo. No, pero yo... Oye, ¿cómo entendés? Yo creo que de verdad se volvió loco, algo le pasó en un minuto, porque lo único que me puedo explicar es por qué lo agarró de esa forma. Lo suspendieron... Una cosa es pegar, 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 reivindicado. Lo colectó los jugadores que le sacaba la pelota, ni siquiera fue fuerte. No, pero... Oye, pero no se puede perder, hermano. Mira, lo suspendieron cuatro fechas. En su defensa el tipo dice, yo nunca quise atacar los juegos, nunca lo quise ahorcar. Y la verdad es que es muy difícil de creer. Veámoslo de nuevo, pongan atención con lo siguiente. Mira, el tipo de alguna manera lo toma y no lo suelta más. Y de ahí, por más que el resto lo trata de zafar, es imposible. Ojo, idea mía, le estaba pulsando los pulgares, que es para matar a alguien. Lo entiendo a intento a me sigue, lo juanquito, me permite a intento a me sigue. Yo estoy de acuerdo con Felipe. Pero no, cómo. Pero aquí quiero matar. Es muy, por muy violento que sea este deporte. Mira, 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 mira. Mira, mira. Nada normal. Lo tiró al suelo tanto o nada. Parte de la regla. El de abajo intenta poner resistencia, lo golpea incluso. Pero llega un momento en que se... Es como un fútbol, en chacuacho no se lo pueden sacar. Pero lo arrastra de lo que lo quiere ahorcar, o sea, lo empieza a arrastrar. este deporte yo creo que ahí muere, ahí el de abajo cae están pinchados con mucha testosterona este hombre para que tengan rabia para que puedan jugar este deporte es uno de los deportes más violentos que existe pero por qué, también porque los hombres oye, de hecho le puede romper un parte de hueón de la track te lo voy a echar en un segundo o sea, un mal movimiento y te lo echaste ahora, las peleas no siempre son así explosivas hay muchos deportes, por ejemplo lo que vamos a realizar a continuación es una pelea entre motociclistas aquí viene el tipo, termina la primera manga estaciona la moto, llega el contrecante y el tipo empieza una discusión pero una discusión que va incluso con bromas o como de alguna manera sarcástica sin embargo termina de la peor manera, ponga atención esto va en aumento, va encrechendo la discusión pero es motociclista este motociclista, esto es en California en el campeonato nacional de motocross en Estados Unidos es la parte de la mamuta motocross Ryan Hughes acusó a otro de que estaba finalmente haciendo trampa que estaba compitiendo de manera desleal y el tipo de rojo te dice así competida, mira oye, pero si tú me chocaste y empieza una discusión pero incluso el de rojo se está riendo de alguna manera sí, porque no es pa' tanto sí, se burla ya se había sacado el casco arreglémoslo a él y empiezan a torear de pronto las brisas dan paso al encararse y ya cuando tú ingresas al centímetro cuadrado de la persona la agresión se va a hacer ahí se están sacando al sol no, y se empiezan a sacar, claro cosas personales exacto se empiezan a sacar el ojo se empiezan a sacar el ojo se empiezan a agarrar el de amarillo nunca se saca el casco oye, no será un choc y mira el de rojo era más piola pero es maleta a vista y paciencia de toda toda, toda la gente que estaba el de rojo que era piolita bueno, era maleta pero el de amarillo lo agarra le hace una llave le hace un choc y lo reduce a su mínima presión claro, se saca el casco nunca recibe un golpe se estuvo cuidando todo el rato y mira como que es este estaban dando como una entrevista oye, la vena, güey sí, la vena, la vena ¿cachaste cómo se le hinchó la vena, güey? la cagó, mira y sangre las prendo peleas que van encrescendo no tienen personas explosivas no son personas avatar no son personas cuadras no son personas cuadras se empiezan a conversar se calienta es que se sacaron cosas del papá ahora el amarillo que hicieran las manos el de amarillo siempre quisieran las manos y se nota que se conocían de antes uno podría decir ya el motocross una pelea Un deporte súper físico, el rugby, el fútbol australiano. Pero el badminton, un deporte muy de élite y que practica muy poca gente. De hecho especial. Casi un deporte delicado, un deporte fino. Sí, sí, claro. Ojo con lo que sucedió en el campeonato mundial en Canadá. A ver, llegaron a la final dos equipos tailandeses. Y parece que algo había entre uno de los dos. Y los tailandeses ya saben Muay Thai. Muay Thai y ahí qué hace. Incluso una persecución y el nivel de violencia con el que el agresor ataca al que sale peor parado en la pelea es impresionante, mira. Ya porque hasta la raqueta es como frágil. Está aquí, mira, estaba en el peor partido, hasta el marido de naranjo, en Canadá, un país tranquilo. Puta, súper civilizado. Y mira, se van a corte de la calle. Y se dicen algo. Y de pronto, gracias. Y de pronto. El de naranjo le dice al de amarillo el fondo, mira. A la su comentario. ¡Oh! ¡Exacto! Y se ganó. ¡Oye! ¡Aquí va a son su cabeza! ¡Puesa, perseguen! ¡Listo, la raqueta! ¡Uy! ¡Me puse la raqueta! ¡Solo a ti no! ¡Uy! ¡Arrancate en el fondo! ¡Se ganó! ¡Sí! ¡Pero en segundo veras cuervantes! ¡Sí! ¡Ya salió a todos! ¡Hay un momento en el que el de amarillo y se ganó! ¡Uy, lo agarró! ¡Pero no va a ganar de nuevo! ¡Uy, lo agarró! ¡Uy, lo agarró! ¡Está cagando! ¡Oye, esto es lo más violento de todos! ¡Y el compañero no hace nada! ¿Por qué? ¡Pero está ayudando! ¡Muy poca gente hace algo acá! ¡La verdad es que todos quieren como tú! ¡Veos papás! ¡Pocho, pocho, toma! ¡Pocho, toma! ¡Pocho, toma! ¡Sí! ¡La patada, la patada, la patada! ¡Ay! ¡Uy, weón! ¡El de naranjo lo saca, pero el de amarillo, que era el amigo del amigo... ¡No! ¡Qué delicado! ¡Qué terrible, weón! ¡Oye, mierda! ¡Pero viste que tiene que ver con la adrenalina! ¡Sí! ¡La adrenalina mil! Por eso es que hay que evitar el contacto con los rivales cuando termina un partido... ...o las cosas que ocurren dentro de la cancha... ¡Exacto! 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 ¡Lineas en el deporte! ¡No puede ser tan caliente! ¡Se lo subiendo! ¡Por favor! ¡Es que, weón, la cago! ¡Estoy anonado! ¡Cómo tan delicado el, weón! ¡Y de repente! ¡Pah! ¡Está perdiendo pelata! ¡Uno dirá, juega el badminton! ¡Eres el toxicador! ¡Por favor! ¡Veámoslo! ¡Gracias, maestro! ¡No, y si son problemas personales, que lo dejen para después! ¡No era como un partido amistoso, como el campeonato mundial de Badminton Encana! ¡Si una opción muy amistosa! ¡No era cualquier cosa! ¡No era cualquier seleccionado! ¡Pero Eduardo! ¡Aparte se meten en el pool y lo ya avergonzó! ¡Si! ¡Y mira, mira, mira! ¡El de amarillo se acerca a la zona de ordenada y va con ganas de decirle algo! ¡Mira! ¡Algo le dice! ¡Intercambio de palabras! ¡Realmente! ¡No! ¡Mucha violencia, weón! ¡No, no te pasaste! ¡No, y tiene la mano pesada, weón! ¡No! ¡Pap! 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 ¡Ahhh! ¡Oh weón! Eso es el código marido. ¿Quién le puede haber dicho weón? ¿Qué le habrá dicho? ¿Quién le estaba perdiendo? ¿Qué le basaste? Se acordó de su mamá, no tengo idea. ¿Qué tal lo mejor? ¡A ti sale! El error fue que dejó de arrancar. Porque hay un momento en que como que frena su huida y ahí el otro la gana. ¡Ya no te la creí! No puede ser. Estamos revisando impactantes peleas entre deportistas y hay un deporte en el cual esto está permitido. ¿Cuál? ¿Hockey sobre hielo? Hay un momento en el que es legal. Hasta en el pleno juego queda una caga y el partido de alguna manera se suspende y los árbitros incluso participan activamente viendo que la pelea no se salga de madre. Se convierte en todo vale. Un hockey y un todo vale. Esto fue lo que sucedió en Canadá. Ponga atención. Nunca había escuchado eso. No tenía ni idea. Todo lo bueno es arreglar los dientes. Todo tiene los dientes fuera. Mira. Ahí el partido ya estaba suspendido. Estaba suspendido. Ya el partido se paró. El público se la pelea. Ellos se analizan, se miran y se empiezan a nadar y aquí el que caga es el que se cae. El que se cae está frito. Por eso es que se toman así. Tienen una manera de tomarse. ¿Por qué? Se toman con la izquierda y se van con la derecha. No le temen a los combos. No quieren dejar de pegarse. El que pega con fuerte gana. ¿Cómo va a terminar el tabá? Olvídate. Estos güeyes son tan grandes como el de fútbol americano. Estos güeyes son tan grandes como el de fútbol americano. Estos güeyes son tan grandes como el de fútbol americano. Estos güeyes son tan grandes. Hay dos árbitros supervisando que la pelea sea justa. Porque peleen así a que se agarran a Chuecaso y se partan la cabeza. Por eso está el concepto. No más. Tiene un tiempo definido. Miren, miren, miren. De nuevo. Con todo. Tiene una lógica la pelea porque así botan la adrenalina y el partido sigue. Exacto. Esa es la lógica. Ahora, ¿cómo va a terminar el partido? Es impresionante. No lo van a creer. ¿Cómo está ahí? Listo. ¡Listo! ¡Se acabó la pelea! Suficiente pelea. Ya compadre. Ya compadre. Ya compadre. Un abrazo, amigos nuevos. Ya compadre. Vamos ya. A jugar. Listo. Se acabó. Señoras y señores. Total. Esta noche impactante pelea del centro deportista.